Hola familia latina de Atlanta Fire United, les saluda Alex Pineda, director del programa de varones de U12 a U15. Para unirme a la preocupación, a la consternación que ha causado la enfermedad contagiosa mundialmente conocida como coronavirus o COVID-19, está en nuestra región, por lo tanto, para Atlanta Fire United, nuestra más alta prioridad es la seguridad y la salud de todos nuestros miembros. Así que, por tal motivo, los directores hemos trabajado fuertemente y diligentemente para hacer un programa individual de entrenamientos, el cual se lo queremos enviar próximamente a todos nuestros miembros, familias y especialmente los jugadores, para invitarlos a que sigan desarrollando sus habilidades desde casa. Por tal motivo, pues en nombre del staff de directores, de los miembros del board y nuestro presidente Robbie Hall, queremos agradecerles su paciencia y su entendimiento por esta emergencia mundial, estatal, en este caso para nosotros, y esperamos seguir en contacto para que podamos desarrollar este programa individual de entrenamientos con nuestros jugadores. Un abrazo para todos y estaremos en contacto pronto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.